Gracias a Dios le doy porque él me trajo a ataque No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Dicen que soy un delincuente, morí la gente Dicen que soy un delincuente, morí la gente, es lo que habla Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le dejo nada ¿A quién está pa' ver? Diablo que chereo, cogí dinero y me bajaron el teo Ya no era el rey del trapeo Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso Y hablan mierda de mí pero no hablan del congreso Dicen que soy un delincuente, morí la gente, morí la gente, morí la gente Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le dejo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo a ataque No me dejo solo y me di cuenta A mi mamita mi mujer, mi mamá, no para de llorar, sé que fallé Porque era su angel y me convertí en Lucifer Y me superé Me cancelaron el show y en la prisión me quedan bebé Me buscaron por mis letras y me metieron el pie pero 50 millones Delincuente, el rifle siempre en mi casa Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mi hijo crecer Y también me necesito Soy un delincuente, oí la gente en lo que habla Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que Dicen que de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta Vengo cansado del viaje, un más rato no me hace falta Hace más de lo debido, pues cerré por ti sin forma Tiene mal el papel, disculpa, no leí las normas No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Llega un charter privado a la pista de asterrizaje Desembarque individuo, conocido personaje Un can del T-6, se siente mal que el equipaje Los oficiales... Me quedaron hasta me trancaron, pero allá arriba hay un güey Que todo lo veo, confíenme Tratan de meterme el pie, pero no van a poder ¡Fuck! Yo quedaron, jefe yo soy cantante, yo vengo de trabajar Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar Pero no venga a arrestarme porque se quieren pautar Se lucraron, juraron de mí, me hablaron y yo Callao' me quedé, difamaron Con lo mío activao', ustedes todos me lo han da'o' Ua, dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla Por mí que hablen, que con... Me digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao', y con mis ojos colorao' Dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy, porque él me trajo hasta que Comente, porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy, porque él me trajo hasta que No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Créeme, dijo algo del ojo por ojo y del que ayer muere Pero sabes cuántos inocentes mataron que nunca dispararon Y cuántos hemos hecho más de lo que escribo y seguimos vivos Y es que los refranes generalistas son para soldados Que no nacieron para ser generales, en fin, si intentamos no sé No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma Y que vendría sin avisos, sin bandera y sin alarma Que no me desespero, que nadie subestime mi fe Tengo muertos que dieron más problemas estando vivo Pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos Y eso es sin hablar de sus amigos Que saben ustedes de brincarles los sueños por las regresiones De levantarse a contar las cabrones tías de tu sentencia El otro más, todo se define en resistir En soportar sin medir Cambiando tantas cosas que a veces sientes que dejas de existir Fracaso no, rendirse no, matarlo no, vengarlo no, odiarlo no Yo sé que existe un dios, pero y si no No es lo mismo dudar que no creer Por eso no permiso Para volver a aplastar estos cabrones jamás entenderán de lo que hablo Pero si sigo vivo es porque dios ha luchado por mi vida Mucho más de lo que ha luchado el diablo, amén A Friquendo Caponi, Farruko Friquendo Real hasta la muerte, oíste cabrón El sistema de nosotros no nos corrompe, papi Nosotros nunca vamos a chotearle Real hasta la muerte, cabrón El único que me puede buscar es dios Aunque un ejército acalpe contra mí, no temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante y re, estaré confiado Amén